Y efectivamente en las últimas semanas se ha encendido las alarmas por el tema de rabia, ya que en un inicio se identificó un caso positivo de rabia, canino, y ahora se ha identificado un segundo caso de rabia, canino. A las personas que han sido mordidas por estos animales, ya se les ha administrado toda la medicación, los sueros, se está observando constantemente, pero el tema es que junto con la Gerencia Regional de Salud, la microrede de Cayoma y la microrede de Characato, queremos hacer unas acciones, un barrido total del pueblo, para evitar que esto se encienda, así como hay experiencias en otros distritos. Eso como primera medida urgente, inmediata, este sábado y domingo, vamos a empezar ya con una campaña de vacunación casa por casa, asociación por asociación. A su vez también va a ir acompañado de un censo canino, para poder saber qué cantidad de animales hay en el distrito. Para lo cual también se pide a toda la población del distrito de Quequeña puedan colaborar con esta campaña de vacunación canina que se va a realizar el sábado y el domingo. Que estén en sus casas, que estén atentos al llamado para que puedan tener a sus animales ya cogidos, porque muchas veces en estas asociaciones los animales no son mascotas, sino son guardianes. Y muchas veces los tienen de la casa, muchas veces no, en la mayoría de los casos los tienen de la puerta de la calle para afuera. Tanto así que no socializan con animales y ni siquiera los pueden tocar. Y solamente le dicen al personal médico, bueno, si lo puedes chapar, vacúnalo. Entonces eso no es responsable. Por eso también estoy convocando a la Policía Nacional Ecológica para que también pueda intervenir y colaborar. Estamos llamando a todos los socios estratégicos que podamos para que esta campaña sea exitosa. No, incluso justamente por eso la Gerencia de Salud se encuentra bastante preocupada, ¿no? Y está tomando todas las acciones del caso porque en la zona sur, es más, no se ha presentado ningún caso, solamente en la zona norte. Y ellos lo que quieren evitar es que esto se propague, ¿no? Con todas las acciones que se están tomando.